Minutos antes de las 15 horas de este jueves, pobladores de Zaragoza, Hueyotlipán, en Tlaxcala, captaron un fenómeno natural bastante inusual, un tornado doble que, luego de ser compartido en redes sociales, sorprendió a expertos en la materia y a curiosos. En el vídeo y fotografías compartidas puede apreciarse cómo ambos tornados se forman y de alguna manera se mantienen estáticos uno frente al otro en una zona despoblada de la localidad. La escena fue compartida por la cuenta de Twitter de Tornados de México, quienes le agradecieron a Karina Leal por compartir las imágenes.